Es el mayor salón de fútbol del mundo. Sotherex debía celebrarse en el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Estas imágenes corresponden a su edición de 2012, también en la ciudad carioca. Sin embargo, este año el evento ha sido cancelado. Desde Londres, en un vídeo colgado en la página web, el presidente de Sotherex, Duncan Revy, anunció que se debía a una decisión política del gobierno de Río por el temor a las protestas callejeras. El gobierno de Río, por su parte, negó que esta fuera la causa. Según la portavoz de la Secretaría de Deportes, los organizadores no consiguieron captar los recursos como fue acordado. En el comunicado, el gobierno indica que les recomendó utilizar la Ley de Incentivo al Deporte y la Cultura para que el patrocinio no tuviese como fuente de recursos el Tesoro Estatal. Sotherex anunció su intención de demandar al gobierno de Río para buscar una compensación financiera tras la anulación del evento.